Marcela Aguiñaga y Julio César Quiñones, acompañados por el resto de candidatos asambleístas de Alianza País por el Guayas, cuestionaron varios hechos en torno a Leonardo Borer, cuñado del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que según los candidatos deben investigarse. El primer punto cuestionado son los contratos que ha realizado el municipio de Guayaquil con empresas vinculadas con Leonardo Borer. Tenemos monto de millonarios contratos por un monto aproximado de 40 millones de dólares. Coincide que estas empresas que les acabo de mencionar, que han tenido estos contratos con el municipio de Guayaquil, todas tienen la misma dirección domiciliaria. Ciudadela Ferroviaria, calle Avenida Cuarta, número 101, intersección Malecón del Salado, edificio Valdensa. Valdensa pertenece y es un edificio que pertenece al señor Leonardo Antonio Borer Pons. El siguiente punto que señalaron los candidatos es el nexo que Borer tendría con paraísos fiscales. Quiñones mencionó a Paco Velarde Molina, representante legal de la empresa Maquisub, una de las compañías con las que Borer estaría relacionado. ¿Y quién es el señor Paco Velarde Molina? Otra coincidencia, otro nexo. El señor Paco Velarde Molina constituyó un paraíso fiscal en la empresa Endex Cost en Panamá. ¿Adivinen con quién? Paco Velarde Molina con el señor Leonardo Borer. Aguiñaga y Quiñones mencionaron más cuestionamientos. Se trata de la compra de una casa valorada en aproximadamente 400 mil dólares. Su compra estaría vinculada con una empresa de Alex Bravo, exgerente de Petroecuador. Gracias a la asistencia penal con Panamá, se ha podido determinar que en dicho paraíso fiscal, la empresa de Alex Bravo pagó una casa que compró una empresa del señor Leonardo Borer. Además, los candidatos solicitarán a la Contraloría General del Estado que examine un contrato entre el consorcio DITEMAC y Petroecuador por la compra de un horno en más de 46 millones de dólares. La empresa MakiSup estaría relacionada en la compra. Donde MakiSup es parte de ese consorcio DITEMAC, firman un contrato por 46.9 millones. Por un horno, en los máximos costos y precios, hoy estaría entre 3 o 4 millones. Fuimos a buscar a Leonardo Borer y a Paco Velarde para conocer su versión sobre estos cuestionamientos, pero nadie se encontraba en el edificio donde están ubicadas dichas empresas. María Gabriela Castro, Gama Noticias.